Aquí estoy, cabrón, y sí, pico lo que está todo Y no sabes, yo voy luchando, codo a codo Ya te digo, sí, pico lo siento Ni no canta, pero corro como el viento Ya te digo, sí, acerca la oreja Vengo aquí, tú ya, y te gasto, chorre vieja ¿Querés, boicot? ¿Querés, boicot? Yo nunca hago esto, porque pido con esto Ya te digo, con las peñas de Coruña Ya te digo, sí, que tienes las aguñas Y te digo, sí, ya te cobré las uñas ¿Sabes qué te digo? Porque siempre puñas Sí, guay, dame así, que oye las quieres Te lo digo, en tu cara siento que prefieres Ya te digo, en el pirulí, en el pirulí Ya te digo, tío, te vacío en tu cara Sabes que el piccolo es una vida natifada Sabes que tomando, en la zona tonti Me pongo un modo delante y espero que lo escote Siempre criticando, escribiendo con el poli Criticando, comienzas con el poli Siempre a los boys, siempre al gobierno Porque yo siempre te gano el verano y el invierno ¿Sabes qué te digo? Lo digo bien claro ¿Sabes qué te digo? Y esto no parece nada raro Son muchos años de ventaja Solo quieres esto, solo quieres paja Solo quieres paja y no quieres nada ¿Sabes qué te digo? Pues todo un poco de pomada Ya lo te digo, te gano como quieras Un freestyle, porque aquí está la puta piedra ¡Bien! ¡Gracias! 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 La primera también, pintando 13, buena canción, despierto el avance concierto, hago lo que te voy a extrañar, cierto, M90 cruz y la canto, y en la madera, dos, 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 si pierdas lo que te ven, tanto como te ven, Hecha abrida en la ciudad, de Youba, es la que viene, Beto, lo que me gusta, ¿qué lo va a mostrar? Me gusta refugiar, que bien, sino el que está, yo, John King, se van a�еть mal, porque la gente se cae a lo inundar, que bien, es un amor de lo보io que dé por seguir, por el gigotrador, el senador deanic Kids, no te lo permiten poner. ¡Aberos cabrones!